Mijo, ya te dije, no tomas, mi hijo, ¿ok? Estudia bien, tómate agua y rodeate de buenos amigos. Pero bueno, estoy en Galápagos, hermoso Galápagos, primera vez acá como ecuatoriano. Y bueno, no tengo que decir nada. Hermoso, ¿qué tal, amigo? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Local Living. Local Living. Sí, te reconocí allá, vivo. Ah, chévere, hermano. Te regalé una foto. Ya, hicimos amigos. Sí. Amigo, ¿dónde puedo comprar un sombrero así? Es que por el momento solo tengo. ¿Regalo? No. ¿Sí? Sí. ¿Qué queda? Oh, sí queda. ¿Cuánto me cobra? No, te doy algo. No, no, tranquilo. No, te siento malo. Déjame pegarte algo, ¿no? No, no, una foto. Ok, ok. Linda la gente de Galápagos. Bienvenidos a Galápagos. Modo gringo, activado. La verdad, no tengo planes. Obviamente, quiero conocer Galápagos y ver las cosas. Ustedes saben, soy más del pueblo. Quiero mostrarles las cosas que hoyos que existen acá. A ver lo que pasa. Chuyavira. Allí atrás es el muelle de los pescadores. Y aquí, según lo que la gente me ha dicho, como una pescada que se llama brujo. Voy a ver si capaz me invitan y voy a pescar mi almuerzo hoy día. I like your hats. Hay iguanas por todos lados acá. Prefiero un perrito. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tienes acá? Pescado. ¿Puedo verlos? Oh, eso es el pescado brujo, ¿no es cierto? ¿Es fresco? Sí, mi esposo llegó anoche. ¿Es tu esposo? Sí. ¿Cómo se llama? Armando. Armando. Saludos, amigo. ¿Cuánto vale eso que tiene ahí? 15.50. Sí. ¿Y cómo me recomienda usted que esté preparado? Frito, ceviche, a la plancha, a la parrilla. Oh. ¿Y al día cuántos peces atrapa usted? 60, 70 peces esos. 80. Peces, buen ganancia, ¿no? Claro. Armando, es tu hermosa esposa, un gusto. Me gusta. No sé qué. O sea, no sé dónde cocinar mi pescado. Muchachos, buenas. Estoy buscando un local para cocinar mi pescado. Ustedes igual invitados a comer conmigo, si quieren. Sí, recién pedimos no se preocupe. No se preocupe, entonces. Seguimos en búsqueda de un chef. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama usted? Yo, Magda. Me gusta, es muy hermoso tu vestido. Ah, gracias. Compré ese pescado. Estaba viendo si capaz tiene cocina y cocinamos juntos. Sí. ¿De verdad? Sí, ¿quién está conmigo? Sí, obvio. Ya. Y te invito a comer conmigo, obviamente. Ya. ¿Sí? Sí. Oh, primera vez en un casa de Galápagos. ¿Ya no usaste? No, todavía no, porque estoy arreglando. Es una bendición que estamos juntos, ¿no? Ya, ya te preparo el pescado, ¿cómo te lo quieres comer? Friquito, estofadito, sudadito. Encontramos la persona indicada, perfecta. Todos dicen que usted cocina la más rica en todo, solo la isla. ¿En serio? Sí. Ya me estás engañando. ¿Dónde compraron? ¿En el muelle? Sí, fui al muelle. Eh, unos 12 dólares pagaste. Ah, 15. Ya por ahí. Aquí la gente es bastante honesta, ¿no? Fui a Estafaro. Entonces es un pescado blanco. Sí, y es sabroso, ¿verdad? ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo hijos por el continente. ¿Cuántos? Cuatro. Viene por trabajo. Yo soy de la provincia de Los Ríos. ¿Naciste allí? Sí. Le voy a hacer fritito, pero solo con pimientita y sal para que le prueben el sabor del pescado. Un chef privado. Pregunta, aquí en Galápagos, en San Diego es para Magda, la hermosa Magda. Aceite de bacalao. ¿Y por qué tiene aceite de bacalao? Porque este es bueno para los pulmones, para el alma, para todo eso. ¿Cómo huele? No, 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 no. ¿Qué es lo mismo en tu casa? Yo también, mucho gusto por conocerlos, conocer a nueva gente. Y buen provecho. ¿Ya? ¿Servido? Te veo la cara, a ver cómo la vas a hacer. Sí, sí, sí. No, no miento. Los hombres no mienten. Ah, si son mentirosos. No. El primer plato de la casa de Magda. Está riquísimo. Mi Magda hermosa. No miento. Está suave. El sabor es muy excelente. Pruébal este de aquí que no tiene nada más que sal y pimienta y verás como es de rico pescado. Sabe muy bien. Es que es natural. Supongo que usted no pensó eso, ¿no? Estaba comiendo con un gringo. No, pues. Ya me estaba saliendo a comprar. Ya yo venía y recién iba a cocinar. Llegaron justo tiempo. Ojalá próximamente la casa de Magda. Mmm, vendrán más. Si vienen acá a Galápagos y la gente toca tu puerto, ¿sí les aceptas en la casa? Claro. Yo los acepto que vengan un día lunes. Mi Magda hermosa. ¿Cuánto te quiero? No me sueltas. No, de verdad, gracias por todo hoy día. Ya. Que Dios le pague, ¿ok? Ha sido un gusto conocerle. Te mando beso. No, yo te mando dos besos. Panza llena. Corazón llena. Seguimos en la aventura. Estas yucas no se branzean solitos. Así son blancos. Porque creo que hay un playa por acá donde la gente se va. Se llama playa de los alemanes. Vamos en taxi del mar. Buenas. Buenas. Eso nice. Es increíble. Tanto paz que uno se siente acá. La gente es demasiado cañoso, amable. Buenas vivas. Todos dicen que no pasa nada. Y mira esa hermosa playa. Hemos llegado. Cielo azul. Yucas blancas. No estaba en los planes ir a esta playa. Capaz me voy mucho. Wow. Qué lindo. Tengo que dar un agradecimiento muy grande para mis amigos la Fundación Galápagos Volcanic que es una fundación que la en la cual trabajo y ayuda a la gente aquí en Galápagos, en Santa Cruz que están lidiando con cáncer y ellos hicieron un recado de fondos para comprar equipos que detectan cáncer. Así que gracias a ellos y vayan a apoyarlos también. Son muy buena gente. La gente acá está colaborando demasiado. Muy, muy buenas vivas, muy felices siempre. Y es chave teniendo un comunidad que apoya. Uno nunca sabe cuándo uno va a pedir ayuda a otra gente. Así que seguimos y gracias a todos por el apoyo. Hola Santa Cruz. Pero gracias Dani por tenerme acá, por tener a Nati, a Mariana también y por toda la gente que está apoyando la causa. ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! Amigos, cuando están en Galápagos, en la isla Santa Cruz, no se puede faltar un restaurante donde estamos ahora comiendo. Se llama Plaza del Jardín. No me están plagueando ni nada, pero solo que nos han tratado tan bien. Son muy buena gente y además de eso la comida es puta que rico. Así que visitenles aquí en Santa Cruz. Como ven en todos los videos, a donde me vaya, siempre visito los mercados porque ahí vive el corazón del pueblo. Vamos a visitar por primera vez un mercado galapagueño. Galapagueño. Oh, amigos. Estoy asustado. No, no pasa nada. Estamos en Galápagos. Todos me han hablado de los empanadas acá que supuestamente son riquísimos. Hola. ¿Dónde está la comida del mercado? Con las empanadas. Gracias. Uh, hemos llegado. Vinimos probar sus famosas empanadas. ¿De qué nos recomiendas? La marinera. La marinera. Pues estamos en Galápagos, una arrecha. Arrecha nunca muere. Si muere, muere arrecha. Yo le ayudo cocinando. Yo hago. Hago mi propio empanada. Se le pegó. No, se le pegó. Dele más duro, con fuerza. Más duro. Se ve como en pizza. Ajá. Así. Sí, así. Así. Oh, se rompió. Ya se hizo hueco. Oh, no, hay un hueco. No viste nada, no viste nada, no viste nada. No viste nada, 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 no viste nada. Lo mío no es tan bonito como la tuya. Ah, no, no viste nada. Ya, ya, ya dejo a la maestra, la maestra. Ya, sin quemarlo. Oh, no. Oh, no. ¿Y nunca te quemas? No. Ya le dejo. A ver, amigo, ya está la empanada. Ya está lista. Ya está. Ya, aprovecho, gracias por la empanada. Qué rico está. Amigo, mira esa belleza. Capaz es la mejor empanada de mi vida. Dianita. Empanada es Dianita. Esa bollado. Esa bollado, que viva. Con doble chifle. Arroz de vez en cuando. Me gusta tostado. Es tu esposa, ya. No, 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 no. No, yo tengo marido. Gracias a Dios, no. Aquí panas, panas. Panas, panas no somos. Usted tiene esposa. No. Usted tiene esposo. Yo sí. Ah, ya, ya. Dos esposos. ¿Cómo es que tiene tanta esposo? Carapagueño tiene dos. Aquí en Puerto Cacho, mi hijo. Puerto Cacho. Puerto Cacho se llama. ¿Y por qué se llama Puerto Cacho? Mucho marisco. Mucho marisco. ¿Y qué hace usted acá? Pescador. ¿Y a qué horas haces en la mañana? Ocho días. ¿Ocho días te vas? Ajá. Estos peces, espada. ¿Y cuánto vale uno? Esto vale 800 dólares. Ya, amigo. Gusto conocerle. Que Dios te pague. Gracias. Que viva la esposa. Que viva. Que viva el cacho. Que viva. Que viva el cacho. Ahora saliendo de Puerto Cacho. Hola. Usted está yendo a Puerto Cacho. Cuidado. Yo sabía eso. Get ready with me. Versión. Me voy a las grietas. Las famosas grietas. Soy malísimo nadando. Por eso tengo ese hermoso chaleco. Pero aquí la gente está diciendo que me ve mucho gringo. Califíqueme. Una diez. Ponlo en los comentarios. Adiós. Llegamos. Lo único que no puede ser más gringo. Oye, ¿quién dice? ¿Quién dice? No, no, no. Espera, espera. Uy, cabrón. Estás unido. Pero si tú estás unido. Pero si tú estás unido. Tú flotas. Al comodoro. Vamos, vamos. Vaya, vaya. Vamos. Como saben, soy loco. Diez mil likes en este video. Y invita uno de ustedes a un viaje conmigo. Suscribe, like, commenta. Y este calvo. Pan de yuca. Proximamente estaré en una ciudad cerca de tuyo. Cerca de ti.